Fumando mota sigo yo aquí, no me levantes del trono que ya no estoy patín Venían bravos, llevaron la de San Quintín, sabes que él maneja mi equipo es el Trintín Otro calaña clase, Jean-Pierre Papin, desnuda tu banda, rap y tiro Lolin Defiendo a los míos, siempre estilo Mastín, por algo desde crío me llaman Zulu King VMC Squad, Diquela Prim, llevo muchos años ya luchando en el ring No frenes nunca, Steve McQueen, mi escuadra férrea, Smoking Drink Te hago la mezcla, como el profesor Frink, sin mucha diferencia pa' que te quede clean Siempre he sido referencia como el Madrid Carín, salud para mis joyas, el Zaka Jaquín Si se complica el party, salvo y resuelvo sin Ningún problema, primo, sabes, somos asín Nunca he sido de oír y mucho menos de hablar Alguna vez se me ha cruzado y he reventado algún bar La mía vita, lo dije, es un malabar Dirán los dados, confiar en el azar Por mucho que queráis, no me vais a dar Puro por el guapa que yo salgo a matar Click, clack, no podrán, toyacos caerán Son muchos años los que llevo aquí, man, bam, bam Desaparecen, se van, esos toyacos que cantaban, ahora dónde están Click, clack, no podrán, toyacos caerán Son muchos años los que llevo aquí, man, bam, bam Desaparecen, se van, esos toyacos que cantaban, ahora dónde están Esto suena gordo como el tío Phil Leal es mi gente como seguidor de Amphil Las leyendas dicen, segundas partes no son buenas Ella se equivocaba, cata y hasta crema Potro no frena, dame fuego sin mecha Tres izquierdas sobre loma, cuidadín que se estrecha Primavera escarcha, rocío niebla En la encrucijada, pero este no tiembla Andando por la cuerda y no se tambalea Pero es verte morena y mi mente se marea No hay manera, la situación se envenena Mi alma sí que brilla ahora como la patena Bendiciones pa' colegas y familia que está entrena Me pongo a recordarlo y rápido me entra la pena Fenita pena, maldita sea, batea, canseco, golea, llorguéa Yeah! ¡Gracias!